Sabana Grande Sabana Grande Retumba El Imponente Escorpión Disco Show El Único Representante De Quilla El Único Representante De Quilla El Único Representante De Quilla ¡Oh! ¡Vaya Sarasura! ¡Vigente de Sabana Grande! ¡Aquí estamos! Buenas noches y con la bendición de Dios ¡Los voy a poner peluca, carajo! ¡Oh! 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 Chega Compa ¡Compa, ei! ¡Compa, ei! ¡Compa, ei! ¡Compa Ya llegó! Ya llegó Ya llegó Compa, ei! ¡Compaия! Ya llegó ¡Cok, kok, 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 kok! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ain! Pothiye Llegue Y ya que ya Llegue Suena es de Tommy historias Y la gente bailó Y esto se組ió Ba, 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 b farms Bago h tiki, 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 tiki Vida que ya llegué Suena el Scorpio DJ Turco animando Y ahí no se aprendió Ahí está, ahí está, ahí está En esa basura Qué vaina linda mi gente, esa van a grande Aquí tienen a su Scorpio Porque ustedes lo pidieron Aquí estamos de regreso Esta noche con los amigos del Huracán Pa que se lo busquen Deja el amarito, dale pa' acá, que acá está nuestra moral El Turco y el Scorpio El Turco y el Scorpio Pa que se sepan Sigue, 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 sigue Vida que ya llegué Suena el Scorpio Vida que el tema entro Y eso se aprendió Riquitita, taca, 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 taca Taca, 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 taca Esto fue una comienza Dentro que se formó el estreluque Como usted, DJ Turco ¿Y quién me acompaña? Mi hermanito Edward Flow El Turco y el Art Flow El Turco y el Art Flow El Turco y el Art Flow Para que lo sepan Mi hermanito, dale para acá Que es lo de la moral Ándele Yo voy a meterle el combo Le combo tiene que ser Y más en FATFAT Y pereza El你在 y el work de DJ Ya estamos czegoşando Suané con don no falla Ya estamos czegoşando Agua Peluca, Peluca, Peluca 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 Peluca Luca, Peluca Peluca Y la gente de la cultura bigoterra de palazzo Y la gente del pueblo es valentina Y ahí están los perros De esa barata grande Y ahí están los perros De esa barata grande Pa' que te lo pene, pa' que te lo pene, pa' que te lo pene Pa' que te lo pene, pa' que te lo pene, pa' que te lo pene Pa' que te lo pene, pa' que te lo pene Se tuque, se tuque, se tuque Lo pasaría un jugo Una peluque, chaval basura Una peluque, hay locura La taquilla, es segura La taquilla, es segura El DJ, Dios no está a ti, mando Oye, Edwin Sabroso, mamá, sabroso, mamá Sabroso, mamá Sigo Oye Aire 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 Aire